Sin duda, muchísimo mejor a todo nivel. Vamos ahora a ocuparnos de la Contraloría General de la República, que tiene proyectado desplegar a partir del lunes 18 de julio, más de 200 auditores para Lima. Es un megaoperativo de control municipal en Lima Metropolitana. Van hacia las 42 municipalidades distritales, hacia la provincial. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué información van a levantar? ¿Qué andan buscando? Bueno, Alberto Arteaga Solano es gerente regional de control para Lima Metropolitana y está con nosotros justamente para hablar de este tema. ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido. Gracias. ¿Estás en casa, hombre? Muy amable, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y gracias a tus televidentes que podamos conversar un poquito respecto a los temas que nos competen. Explícame un poquito cómo la Contraloría tiene organizado sus gerencias regionales, porque tú eres gerente regional de control Lima Metropolitana. Así es. ¿Cómo están organizados a ese nivel? De hecho, nosotros existen 25 gerencias regionales de control a nivel de todo el país y somos de alguna forma los que organizamos los servicios de control posterior, simultáneos, de todo el ámbito jurisdiccional. En este caso me corresponde a mí todo el ámbito de Lima Metropolitana, las municipalidades de Lima Metropolitana. ¿Y cada región tiene su propia gerencia? Sí, así es. ¿O alguna repite o comparte gerencias? Por ejemplo, la gerencia regional de Ancash comparte Ancash y también tiene una oficina de enlace en Chimbote, ¿no? Por la dimensión. Es una región muy serrana y muy costeña también. Sí, efectivamente. Y tú eres solo Lima, 10 millones de personas, digamos, y la supervisión están a tu cargo. Perfecto. Así es. ¿Cuál es el objetivo de este operativo? ¿En qué consiste? Mira, el objetivo de todo medio operativo de control, en este caso de corte municipal, lo que persigue es focalizar, hacer una intervención masiva de auditores y de diferentes gerencias, no solamente la gerencia regional, sino también nos apoya, por ejemplo, la gerencia de denuncias, la gerencia de participación ciudadana. Entonces, todos en conjunto, llegar a una circunscripción territorial y poder combatir la corrupción y la inconducta funcional a través de todos los productos y servicios de control que tenemos. En concreto, ¿a quiénes van a supervisar? A Lima Metropolitana y a las 42 municipalidades distritales que forman parte del territorio. Solo municipios. ¿Algunas otras entidades estatales ubicadas en Lima Metropolitana o con sede en Lima Metropolitana? Solamente en el ámbito de la Municipalidad Metropolitana de Lima, existen las empresas municipales que están adscritas a ella, como Invermede, Emape, Parque de las Leyendas, etc. Que también serán en... También forman parte del consorcio de Lima Metropolitana y van a ser parte del semioperativo de control. Escuchado así, suena que la Contraloría sale con todo su ejército como que a peinar la zona. ¿Es un poco eso llevado, digamos, a niveles militares? Digamos que es un poco eso, pero pongámonos en perspectiva porque definitivamente no tenemos la capacidad operativa que quisiéramos. Claro. Entonces, dentro de todas las limitaciones que tenemos, además de la información a veces que es escasa, o que además también los funcionarios suelen no brindártelo. Y dentro de todas esas limitaciones, pues vamos a salir a hacer el mejor esfuerzo. Hay mucha expectativa en ello. Y no es que salimos simplemente por salir. Es que venimos haciendo un trabajo. Y precisamente el Contralor Nelson Chac, desde que llegó a la gestión hace cinco años aproximadamente, impuso el tema del control simultáneo, el control concurrente. Le dio prioridad. Y eso es lo que busca precisamente es advertir, es alertar. Es el control preventivo. ¿Es un poco el espíritu de este control? ¿El del control concurrente? No, en realidad no. En realidad eso fue la primera parte de la gestión. Ahora el enfoque ya es posterior. Pero como te decía, no es que salgamos sin ninguna mira. Estamos precisamente ya cosechando aquellos servicios de control simultáneo que advertimos, que dijimos, vamos a ir, y queríamos saber si todo estaba bien. Y algunas autoridades, sus funcionarios, bueno, tomaron las decisiones y corrigieron las situaciones adversas. Correcto. Pero otros no. Y en ese contexto, pues ahora ya tenemos el enfoque en el control posterior, ¿no? Pero no termino de entender por qué es una mejor operación salir en conjunto y a por todas que seguir sosteniendo este diálogo individual con cada una de ellas, hablando con sus órganos de control interno, en fin. ¿Por qué no el otro método? ¿Por qué no mantenerlo? Porque, te explico rápidamente, porque actualmente la capacidad operativa que te mencionaba no es la que quisiéramos. Entonces, tenemos órganos de control que tienen muy poca capacidad operativa. Ah, correcto. Entonces, esta oportunidad de un medio operativo de esta naturaleza permite que confluyan auditores de diferentes partes de Perú. Algunas gerencias regionales, evidentemente, nos prestan personal y de esta manera tenemos órganos de control institucional fortalecidos. ¿De acuerdo? Así atacamos. Ok. Y si ese día el encargado de control de la municipalidad A, B, C, se enferma o cierra su oficina o no les da acceso, ¿es posible que eso pase? Existe la posibilidad de que eso pase. De hecho, nos hemos enfrentado muchas veces a este tipo de situaciones. Sin embargo, el equipo que tenemos tiene mucha experiencia en ese sentido, pero también tenemos los mecanismos normativos y legales, porque, por ejemplo, para poder incautar una información, si fuera el caso. ¿Podrías llevarte una computadora a una oficina, Alberto? Eso hay mecanismos y también podríamos, si no podemos, nosotros por nuestros propios medios, podríamos también tocar la puerta de fiscalía y trabajar de manera conjunta, como lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Entiendo que estos megaoperativos ya se han repetido por lo menos en 20 regiones del país. Así es. ¿Qué resultados concretos han obtenido? Mira, efectivamente, yo la verdad podría hablarte de todos los resultados de lo que ha venido ocurriendo a nivel país, pero si tengo que darte un dato en este momento, te doy el dato del Lima Metropolitana 2021. 263 funcionarios con responsabilidad administrativa, civil o penal, por ponerte un caso, ¿no? Eso es lo que me corresponde en la circunscripción que yo manejo. Pero el mejor indicador para medir que estos megaoperativos son exitosos es que en relación al año anterior y al año anterior, ¿descubrí más corrupción o se produjo menos corrupción? Mira, para tener una idea de lo que significa el costo de la corrupción, hace un par de semanas el contralor de la República, Nelson Chac, evidenció... Dio una cifra tremenda. Y la cifra, como tú sabes, es 24 mil millones de soles que se pierden por actos de corrupción en conducta funcional, ¿no? Entonces, Lima, más o menos, está el año pasado de Bengo 5 mil millones de soles. De esos 5 mil millones de soles, nosotros estamos auditando en este megaoperativo 1.600 millones de soles, ¿no? Principalmente viendo proyectos de inversión, ¿no? Ok. También el contralor Nelson Chac ha destacado que la forma como a él le gusta que la contraloría trabaje es con un enfoque territorial. ¿Esto es de lo que estamos hablando? ¿El trabajo por región? ¿Ese es enfoque territorial o tiene otros elementos? Así es. Este es un enfoque territorial. Si bien es cierto, en Lima Metropolitana interactúan otro tipo de entidades sectoriales, principalmente, ese megaoperativo de control nacional, el contralor ha planificado que se dé en el primer cuatrimestre del 2023. Y este megaoperativo de corte municipal se va a dar, precisamente, con todas las municipalidades distritales, ¿no? Y recordemos que es un año electoral, entonces, definitivamente, hay mucho que hacer, ¿no? Alberto, ¿tú crees que con el tiempo las instituciones del Estado y sus funcionarios empiezan a ver a la contraloría como un aliado en la lógica de tener una institución más sana, menos corrupta, menos ineficiente en lo administrativo, o todavía son ustedes los malos de la película y los temidos, en este caso? Pienso que, definitivamente, hay de ambas caras. Los buenos funcionarios, los funcionarios, los gestores que quieren realmente servir al Perú y que ingresan a los cargos públicos para poder dejar una huella real y un impacto positivo en lo que hacen, nos tienen que ver como un aliado. Precisamente, el contralor, cuando prioriza el control simultáneo, el control concurrente, es justamente para que esos gestores nos vean como si fuéramos unos asesores técnicos especializados y gratuitos, dicho sea de paso. Sin embargo, la otra cara de la moneda respondiendo a tu pregunta es definitivamente aquellos gestores que sus intenciones no son sanas. Y ahí las cifras están mostrando. Ellos, sí, seguramente, todavía nos ven, pues, como los malos de la película, ¿no? Cuando en realidad nosotros simplemente hacemos el trabajo que constitucionalmente nos han encargado, ¿no? En la medida en que el megaoperativo que van a desarrollar va a tener un fuerte impacto en los municipios distritales, durante mucho tiempo el responsable del control dentro de un municipio recibía su sueldo del municipio y no recibía su sueldo de contraloría, lo cual se generaba un cierto problema porque, claro, el fiscalizador recibía el sueldo del fiscalizado. ¿Pudieron resolver eso en el tiempo? Sí, efectivamente, efectivamente. Justamente la gestión del contralor lo que buscó a partir de la promulgación de la ley de fortalecimiento de la contraloría general es que los órganos de control sean transferidos. El presupuesto que gastan los que ejecutan o que necesitan para la operación los órganos de control sean transferidos a la contraloría de manera tal que la contraloría pueda dotar de recursos. Esto permite, precisamente, respondiendo a tu pregunta, es la independencia y garantiza la autonomía del contralor, ¿no? Del controlador. ¿Con oficina de contraloría dentro de los municipios distritales o desde afuera? No, de hecho, todavía los órganos de control institucional funcionan dentro de las municipios. Es lo mejor, ¿eh? Por supuesto, porque estamos cerca de la información, cerca de lo que sucede en el día a día, pero el sueldo, en este caso, y toda la operación en su conjunto en el corto tiempo va a ser financiada íntegramente por la contraloría por la transferencia de recursos de las entidades. Entonces, generaba ruido lo anterior, ¿no? Sí, generaba ruido. De hecho, había mucha, mucha incertidumbre en ese sentido y había mucha suspicacia también por parte de la ciudadanía, ¿no? Buen punto. Ahora, las acciones de integridad y los servicios relacionados como asistencias técnicas, jornadas de capacitación, charlas de sensibilización, ¿es algo que trasciende a este medio operativo o forma parte de ello? Lo que pasa es que la Contraloría General de la República también tiene en la Escuela Nacional de Control un aliado importante. Totalmente. Porque la capacitación es algo que es inherente a la función pública. Y en este caso, la Escuela Nacional de Control no solamente capacita a las personas que integran el Sistema Nacional de Control. Dilo, Alberto, ¿a quién más capacita? Capacitamos realmente a todo funcionario público. Por supuesto, hay una gama de cursos que permiten justamente incrementar nuestros conocimientos en gestión pública de toda aquella persona que forma parte de la gestión pública. Adicionalmente, te comento algo más, existe una maestría en control gubernamental y próximamente se está lanzando una segunda especialidad en control gubernamental. Entonces, realmente es algo importante que se viene haciendo porque lo que se quiere es formar también o crear valor público en este sentido. Correcto. ¿Y a esta escuela de capacitación puede ir incluso alguien que postula un cargo público? Efectivamente. Y de hecho, hoy el contralor estuvo, estuvo durante el lanzamiento del medio operativo esta mañana, mencionó precisamente que también se va a capacitar y se va a trabajar arduamente con los regidores y con los funcionarios de la municipalidad. Sería fabuloso, ¿no es cierto? Por supuesto, esa es la intención. Si bien es cierto, lo que se están yendo ya conocen como un trabajo, pero ahora se va a hacer un trabajo intenso y arduo a través de la Escuela Nacional de Control. Si estás conociendo ganas tiempo, Alberto. Claro, por supuesto. Y de hecho, es parte de lo que te comento, que la Escuela Nacional de Control está a disposición de toda la gestión pública. Permíteme la suspicacia. A veces, no termino de dilucidar lo que hace la Escuela de Control de lo que puede hacer servir. ¿No disputan el mismo espacio, Alberto? En realidad, no. La Escuela Nacional de Control se encarga de difundir y de capacitar principalmente en temas relacionados a control gubernamental. Pero servirme prepara a los gerentes que van a estar controlando, digamos, ¿les enseña eso o no? Servirme prepara a los gerentes públicos. Pero aquí están... A pesar de autoridades electas. Pues aquí en la Contraloría Nacional, en la Escuela Nacional de Control, preparamos en control gubernamental, en gestión pública y también hay preparación complementaria, que ayuda justamente a los futuros funcionarios y además a todas las personas que formamos parte del Sistema Nacional de Control a incrementar nuestras capacidades. De acuerdo. Volviendo al mea operativo, ¿no les están avisando a algunos que pongan en orden las cifras aunque sea para su llegada? Digamos, ¿no les están avisando que les van a caer? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta y hoy también nos hicieron esa pregunta porque justamente en la exposición de hoy de alguna manera dijimos algunas materias de control que íbamos a ver en algunas municipalidades. Sin embargo, nosotros ya para hacer ese trabajo no es que estamos yendo como te arrepentí hace un momento a ciegas, es un trabajo que ya viene, ya se viene armando, se viene preparando con la debida anticipación de tal manera que lo que hemos cautelado la información para hacer nuestro trabajo ya está hecho y en ese sentido va a haber una serie también de visitas por llamarlas de alguna manera inopinadas pero tenemos una planificación por supuesto y eso se demuestra por los planes operativos que tenemos al inicio del año o los planes anuales de control que manejan nuestras OCI nuestros órganos de control institucional. De acuerdo, clarísimo. Una última. Todos los años recuerdo además que la Contraloría celebra un evento internacional muy interesante también para discutir estos temas llamado integridad donde venían invitados de todo el mundo a discutir estos temas. Por pandemia no se pudo hacer más. ¿Supiste algo de esto? ¿Habrá este año o no habrá este año? Mira, he formado parte he sido partícipe de algunas conferencias anuales. Es cierto, eran súper masivas la gente iba. Claro y venían especialistas extranjeros que nos mostraban una realidad que podríamos extrapolar algunas experiencias y prácticas que realmente es importante ese foro que se formó. Durante la pandemia no se pudo dar No se pudo pues. Bueno, la verdad no sabría decirte con exactitud pero conociendo un poco el estilo del Contralor estoy seguro que hay una alta probabilidad que este año se vuelva a retomar. Bueno, queda a cargo que nos puedas mandar esa información y contarle a todo el mundo que este evento se va a dar va a tener lugar por lo general es a fin de año pero nos preparamos para ello y lo vamos vamos invitando a algunas personas además a aquel programa para hablar de esto que es fundamental. Ese número que has dado y cierro con esto respecto al número que genera la corrupción en el Perú yo creo que es un subregistro. Creo que el Contralor es demasiado generoso pero hay que hay que incorporar ese dinero al sector público en bien, Alberto que no se nos vayan corruptelas. En realidad Carlos es un trabajo arduo pero quiero también puntualizar un tema por favor si bien es cierto la Contraloría está haciendo su trabajo existe un mecanismo y un tipo de control que es el control interno totalmente y este control interno definitivamente es responsabilidad de los funcionarios de las entidades totalmente entonces ahí tenemos que entender y concientizar que si bien es cierto la Contraloría está haciendo un trabajo arduo que estamos desplazando múltiples auditores estamos viendo distintos temas en este caso municipal pero necesariamente si no existe un buen control interno la probabilidad de que este número que el Contralor hace un par de semanas dijo o indicó es probable que no baje Es verdad Alberto pero quien hace el control interno tiene encima todo el peso de una cultura organizacional que puede ser muy pesada o sea decirle no a un alcalde a un regidor a los funcionarios cuando están cometiendo actos ilegales es muy difícil también desde adentro es cierto es cierto por eso precisamente un tema importante y un mecanismo que la Contraloría tiene es el tema de participación ciudadana sin duda el control social el control social los monitores ciudadanos de control las auditorías juveniles es decir se trata de interiorizar en los niños en la futura generación definitivamente los valores que al parecer por la cifra que mencionó el Contralor se vienen perdiendo de alguna manera Alberto muchas gracias y éxitos en el operativo ya nos contarán gracias a ti y me comprometo a poder venir y dar los resultados en cualquier momento Alberto Alberto Ortega Sol ha estado con nosotros gerente regional de control de Lima metropolitana de la Contraloría General de la República se viene este lunes 18 de julio